Me quedo sin vos, en tu corazón Yo guardé mi amor, en la esquina que nadie visitó Ayer escapé, en otra dirección Sin embargo hablaré, del perfume que tu piel me negó Tú sabes todo lo que espero No es tanto si vuelves de nuevo Yo quiero ver, quiero saber Cuando vendrás aquí No quiero perder Tu mirada otra vez Mientras tanto odiaré, el vacío que queda entre los dos Ayer escapé, en otra dirección Mientras tanto hablaré, del perfume que tu piel me negó Tú sabes todo lo que espero No es tarde si vuelves de nuevo Yo quiero ver Quiero saber ¿Cuándo vendrás aquí? No es tarde si vuelves de nuevo Si mis manos se rían de mí Y mis piernas se fueron de aquí Parece que es mentira, pero es verdad No sé si es mentira o si es realidad Recuerdo todo un hecho que así nunca vi Cerámicas cualadas por la frente a mí El sol cae y lidiar y no sé dónde están El sol cae y lidiar y no sé dónde están Puso que siempre Puso que siempre He bordado la espalda Solo el corvo mi alto Y nunca caigo, caigo Puso que siempre He bordado la espalda Solo el corvo mi alto Y nunca caigo, 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 caigo Si mis manos se rían de mí y mis piernas se fueron de aquí Parece que es mentira pero es verdad, no sé si es mentira o si es realidad Recuerdo todo un metro que así nunca vi, cerámicas cuadradas todo enfrente a mí El sol cae el infierno y no sé dónde están El sol cae el infierno y no sé dónde están Puso que hacerte el ordenador, la espalda, soy un cuerpo brillante y nunca caigo, caigo Puso que hacerte el ordenador, la espalda, soy un cuerpo brillante y nunca caigo, 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 caigo Ciego, casi anestesiado, cuántos metros han pasado desde que me sonrió Parto, mucha lumbre en los pasillos, van cambiando los residuos, hipotermia en el corazón Vuelta, es la noche y no hay abrigo, es que a ratos son amigos que lo llaman depresión Miento, nunca fui tan delirante, cuando un santiaguino errante pierde un caso, pierde dos Mil finales para un guión, gozo con la vista, sé que no es tan lista aquella actriz Pero vamos, que yo conozco su pasado, hubo un crimen a su lado y ella no se percató Mil finales y un nudo que no va, y si es un mal montaje, vestiré mi mejor traje de pintor Vamos, que ya no pasan por esta calle, si de fijarse en los detalles, consistiera sobrevivir Miento, y la actriz lo hace mejor, esta noche no hay temor, pierdo un caso, pierdo dos Miento, y la actriz lo hace mejor, esta noche no hay abrigo, es que no hay abrigo, es que no hay abrigo, es que no hay abrigo ¡Suscríbete al canal! Viste cómo es salir y no volver Hasta diez días después Las cosas no van bien Me dijeron que te vieron con él Dime qué viene después Ah, yo soy el delincuente Dime, dime cómo la ves Si te cuento lo que hice ayer No lo podrías creer Llevo heridas marcadas en la piel Y otras miles que no se ven Solo tú las conoces Ah, yo soy el delincuente Que roban mucho y tienen suerte Ah, tienen suerte Qué va a pasar, qué va a venir Y no te va a gustar lo que voy a decir Y no sabes robar, no sabes mentir Te pareces mucho a una que conocí Ah, yo soy el delincuente Ah, yo soy el delincuente Yo soy el delincuente Que juega limpio y nunca pierde Yo soy el delincuente Yo soy el delincuente Que apuesta muy alto y tiene suerte Siempre mucha suerte ¿Qué va a pasar, qué va a venir? No te va a gustar lo que voy a decir Y no sabes robar, no sabes mentir Y te pareces a una que yo conocí Viste cómo fue Haber salido para no volver No la hago otra vez Es que las cosas no iban bien Me dijeron que no vuelva otra vez Ya no sé muy bien qué hacer Dos son mis penas en tu avión Son mis piernas sin motor Si congelas en tus manos Y en tu risa sin razón ¿Quién llega tarde y se va? Crema y hierro en el sol ¿Quién dibuja con el aire y con la lluvia? Me hacen dos Vuela hacia mí Siénteme bien sentir Viendo que al fin Tiemblo al verte aquí Tus brazos ya me alcanzan Y tus brazos ya no alcanzan más en abordar Y tus brazos ya no alcanzan más en abordar Con cada piedra de uno más Siente el agua Respirar ¿Cómo llego? Si camino por el suelo ¿Dónde vas? Dos son mis penas En tu avión Son mis piernas Sin motor Si congelas En tus manos y en tu risa Sin razón Viendo que al fin Tiempo al verte aquí Tus brazos ya no alcanzan Y 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 no quiero, y mis brazos ya no alcanzan más Y se me agotar, gritan como hielo desde el suelo Y me chocan y no quiero, y mis brazos ya no alcanzan más Y se me agotar, mil murallas salen como hielo Son cosas que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa todo Sucedió, la vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Son cosas que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa todo sucedió La vida no asombra más, mirar para el lado puede ser fatal Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar No Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar Oh, 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 oh Oh, oh, oh No dejo temblar el barrio, el sol hay vacío en la casa Curiándome con este manto que dejaron en sus fantasmas Y gretas que cubren talento, que me hago a perder la calma Explota tan rápido el momento, y lo que me queda es nada Y destruyeme así la lucha, que se lleva a cabo en mi cama Y destruyeme así la lucha Y destruyeme así la lucha, que se lleva a cabo en mi cama Y destruyeme así la lucha Y destruyeme así la lucha, que se lleva a cabo en mi cama Y destruyeme así la lucha, que se lleva a cabo en mi cama Y destruyeme así la lucha, que se lleva a cabo en mi cama Y destruyeme así la lucha Destruyeme así la lucha Que se lleva a cabo en mi cama Destruyeme así la lucha 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 Más en el mar Mañana al despertar Un nuevo sol Corazón En el mar Se durmieron tus caricias Y tus besos sobre las rocas Nunca quisiste entender que había algo más En el mar 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 Hace tanto tiempo que no te miraban Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras tocar Todas las noches Hace tanto tiempo que ya no te veo Y ahora te vuelvo a imaginar En el mar Empiezo a verte como ayer Terminó el día Terminó el día Hace tanto tiempo que ya no te veo Hace tanto tiempo que no te soñaba Hace tanto tiempo que ya no te veo Hace tanto tiempo que ya no jugaba Hace tanto tiempo que ya no jugabas Y ahora te vuelvo a llamar Mi cuchicuchi espacial Todas las noches Todas las noches Empiezo a verte como ayer El milenio de Isabel Que nos dijimos Si fue camino El milenio de Isabel Hace tanto tiempo que no te miraba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a mirar Todas las noches Cerraron sus ojos Que aún tenía abiertos Taparon su cara Con un blanco lienzo Y unos hoyos ando Y otros en silencio De la triste alcoba Todos se salieron Y ahora te llamas De la triste alcance Y ahora te vuelvo a mirar Y ahora te vuelvo a mirar Y ahora te vuelvo a mirar Un blanco lienzo Sincronización Andrea Oroz La luz que en un vaso ardía en el suelo Al muro arrojaba la sombra del lecho La noche se entraba, reinaba el silencio Perdido en las sombras, pedirte un momento Qué triste es que solos se quedan los muertos